¿Qué tal, gentecilla? Bienvenidos a mi primera partida en la temporada 4, temporada en la que van a cambiar el juego por completo. Os comento, ¿vale? Voy a grabar esto exclusivamente para YouTube. Esta es la primera vez que abro el juego. Desde que han metido la nueva temporada, desde que han metido el nuevo sistema, las nuevas razas, ¿no? El nuevo rework. Los rework siempre son nuevos, pero bueno, ¿me entiendes? El tema. Primera vez que abro el juego. Primera vez que pruebo todo esto. La prueba está en que acabamos de pillar el este. Comento, me lo ha... Uy, a ver. Vamos a ordenar los pensamientos lo primero de todo. No me ha dado el pase blizzard. Me lo ha dado carry. Me lo ha dado un poco, según él, como ayuda, como agradecimiento por haber estado con él el día del este. Le agradezco yo a él que me haya invitado, pero bueno, ya la última vez que me lo dio intenté evitarlo, pero bueno, yo os agradezco mucho. No sé, me lo pasé muy bien. Fue muy divertido. Y por ello no es la primera vez que voy a tocar el... Vamos a abrir el gesto de tracker, si no os importa. El nuevo parche. ¿Vale? Es la... Es la primera vez que lo voy a jugar. Es la primera vez que lo voy a jugar en mi cuenta. Y después de esta partida, mis 10.000 puntos van a desaparecer. ¿Vale? En cuanto lo de a jugar, después de esta primera partida, pase lo que pase, voy a bajar a 0 puntos. ¿Vale? Como todo el mundo, después de jugar vais a perder vuestro rank. Bueno, esto que hay, vamos a tener un bonus de... De elo, ¿no? Que te dan más elo por primeros puestos, por segundos puestos y por todo. Lo voy a hacer rápido para no pensarlo. Y que háblanos un poquito de... De por qué estoy grabando la primera partida en vídeo y de por qué... Bueno, y de mis 10.000 puntos. ¿Vale? Esos son un poco los dos temas a tratar. Primero os voy a hablar de por qué lo estoy grabando. Vale, básicamente. Sabéis que yo hago stream a las 3 de la tarde hora española. ¿Vale? Son 4 horas antes de que abra el parche. He pensado. Bueno, ahora mismo son las 7.45. Lleva 45 minutos. Vale, pero vamos a probar. Tiquetus, Atsara. ¿Cuál es la raza de las que hay nuevas que no está? Bestias, dragones, elementales, murlocs, nagas. No muertos. Bueno, pues me alegro de que no haya no muertos, la verdad. No muertos no me apetece mucho. Vale, pues vamos con Tiquetus. A lo que voy. He decidido no hacer stream porque no quería quitar el stream de las 3. Ha sido un stream un poquito de despedida en el que hemos cerrado la temporada de los Budis. Hemos cerrado la temporada 3 de Battlegrounds. Y he decidido que no me apetecía aguantar 4 horas hasta el parche porque ha habido veces históricamente... Mira, primera ficha nueva. Primera ficha nueva. La Dracolía, la alegre. Aquí la tenéis si la queréis leer alguno. He decidido que si iba mal el juego no me apetecía aguantar 4 horas para hacer un stream a las 7 de... Yo qué sé, de esperar ahí... No sé si pilla el Dracolía o nada. Yo creo que paso. Creo que vamos a ver cómo no valía. Tampoco voy a pillar todas las fichas nuevas por ser nuevas, ¿vale? Que no valía la pena esperar 4 horas para luego tener que estar una hora. Muchas veces que han metido un parche gordo el juego no ha funcionado bien. No me apetecía volver a pasar por eso. Además de que no es mi hora. Iba a estar muy cansado. Y a las 7, si alguno habéis querido ver Twitch con las cositas, lo habéis podido ver de sobra. Porque seguro que hay mil streamers que, en español o en inglés, han querido probar la nueva esta. Este es el nuevo héroe, por si alguien quiere ver lo que hace. Al final de cada 3 turnos obtienes una copia normal de la carta a la izquierda. Vale, que por cierto funciona con este. A la izquierda de tu mano. En fin. He cerrado en 10.000 puntos. Está bien, está mal. Para mí está mal. Para mi desempeño habitual en el juego está mal. Pero también es verdad que lo estaba hablando en stream. La misión impossible ha estado de por medio. La misión impossible ha pesado mucho. No me arrepiento para nada de haber jugado la misión impossible. Al final, quedar en 10.000 o quedar en 12.000 importa poco. Con las recompensas que te dan Battlegrounds por el competitivo. Así que pues, estoy contento con los 10.000 puntos. Ha sido una temporada que he jugado, por hacer un poquito de resumen y de autocrítica. No he jugado bien. No he llegado a un nivel muy bueno. He tenido algún pick de nivel que me ha gustado. Sobre todo al final de la misión impossible. Como si me hubiera quitado las pesas en la misión impossible. Y después hubiera jugado mucho mejor. Por cierto, Electracker va a estar completamente borracho. Así que no va a funcionar ni de coña. Como es comprensible, ¿vale? Y eso. Es como que me he quitado las pesas. Pero después de avanzar lo que tenía que avanzar por ese... Ese, de repente, progreso competitivo. Esto ahora da 4 de salud, por cierto. En vez de esto. Y mirad, este rayito es nuevo. Hay un montón de cosas nuevas. Mirad, cuando vendes un esbirro, arriba te pone por cuánto lo vendes. Cuando tienes una pareja... Han metido muchas cositas nuevas, ¿vale? Así que está guay. Creo que vamos a pillar el nuevo 2-4. Vamos a ver qué tal. Uh. Mucha hechicería aquí. Este es el nuevo coste 1. Pero vamos, vamos con esta hechicería. Que yo creo que vale bastante la pena, ¿vale? Y así probamos cosas nuevas también. Vamos allá. 1-7. Locura. Qué bonita la animación. Y luego no supe, ¿vale? Es verdad que subí de 8.500 a 9.500 en cuestión de dos días. Os lo digo así. Fue increíble el subidón que pegamos. Pero después me atasqué. Me atasqué. He tenido muy poquito tiempo por la universidad. Sigo teniendo poco tiempo. Pero bueno, ahora esto lo puedo gestionar un poquito mejor. Y bueno, tampoco ha sido mi temporada competitiva. No pasa nada, ¿vale? O sea, me duele porque me gustan mucho los budis. Y me gustaría haberles dado un homenaje, por así decirlo mejor. Pero bueno, ha estado bien igual la temporada. Me voy contento. No veas, ¿no? Y bueno, vamos directamente con lo nuevo. ¿Vale? Lo primero. Por si alguien se lo pregunta. Por si alguien no lo sabe. ¿Veis que aquí no está en esta... Bueno, te lo pone aquí. No sabía que te lo pone aquí. Próximamente. ¿Vale? Estás... Bueno. Un momentito. Vale, dos monedas son increíbles. Porque nos permite levear aquí. Espectacular. Nueva naga. Ahora os la pongo para que la leáis todos. Vamos a ver esto aquí. De hecho estoy por darle la otra. Otroga un esbirro. Estadísticas equivalentes a tu nivel de taberna. O sea, básicamente esto da un más 3, más 3. Este es el sustituto del 2-2 que da una hechicería. De todas maneras. Si alguien no ha visto los nuevos esbirros, le quiero echar un ojo a cualquier cosita. Tengo el vídeo, lo dejo en la descripción si queréis reaccionando a todas las fichas nuevas. Yo entiendo que todos, pues con el tiempo, pues lo iréis viendo y lo iréis... Estoy por meterle todas las gemas aquí. Creo que lo voy a hacer, de hecho. O sea, todas las gemas, todas las hechicerías a esto. Esta parte es un poco de prueba, ¿vale? Para hablar un poquito de lo que se va a venir en la temporada. Para hablar un poquito de las cosas nuevas. Por si alguna persona no está muy perdida. Si hago un topocho... Espero no hacer un topocho. Tiquetos me han dado muy malos resultados últimamente, pero espero que no me los dé ahora. Pues bueno, pero es que tampoco quiero grabar lo mismo siete veces, ¿vale? Además de que yo soy muy de hablar y hablar y hablar. Y luego me olvido de cosas que he dicho y digo, jope, no he dicho esto. Luego, ¿vale? Así que simplemente lo grabaremos. Espero que la partida quede bonita y si no, pues mala suerte. Esto ha bajado a tier 3, ¿vale? Y ahora es un 3-2 en vez de un 5-4. Pero bueno, hay un montón de cosas nuevas. Lo importante es que todavía no están ni los demonios, ni los javaspines, ni los piratas, ni los robots, ¿vale? Que irán viniendo, pero no irán viniendo en las próximas semanas, sino que, por ejemplo, pasado mañana vienen los piratas. No sé qué día vienen los demonios y el día 22 entran los javaspines. ¡Uy, esto es nuevo! Ah, es el Murloc. Creía que era un... Un naga. Al final de cada dos turnos otorga más 2, más 9, un espirón aleatorio de tu mano. Podemos descubrir un 4 esta partida. Si aparece el tipo de jazz... O sea, vamos a ver si encontramos el naga nuevo del jazz, ¿vale? A ver qué tal. Vamos a rolear primero. Bueno. Estaría muy bien encontrar el tipo del jazz. Nuevo esbirro, que es el nuevo vengar. Supongo que es mejor que nada esto, ¿verdad? Ya no es un vengar, ahora es un último aliento. Venga, vamos así. Venga. Así. Y vamos a meter todos estos bufos a este tipo para ver si puede sacar algún vengar. Y el provocar... ¿Vos he dado aquí o no? Tal vez lo doy aquí. Voy a darlo aquí, ¿vale? Bueno, veremos qué tal. Pues eso, gente. Han cambiado todas las razas un montón, por si alguien está perdido. Han reworkado la gran mayoría de razas. Algunas más, algunas menos. Por ejemplo, no muertos. Al ser más novedosa, pues la han reworkado mucho menos. Pero bueno. Yo qué sé, por ejemplo. Sobre todo, piratas, murlocs, robots. Y los han reworkado un montón. Elementales no mucho, ¿vale? Elementales ha habido algún cambio, alguna tontería. Nagas tampoco mucho. Han cambiado tres o cuatro elementales. Este lo han cambiado. ¿Por cuál lo han cambiado a esta tipa? Por alguna seguro. A ver si este tipo puede contra todo. Yo creo que no, ¿verdad? Con ser que dejes para el final eso, no lo vas a dejar. ¡Ha vuelto a Honcho! ¡No, cabrón! Está bien. Aquí tenéis a Honchito. Murlocs ya lo veréis. A ver si encuentro. Ya habéis visto al murloc ese nuevo. El de buffa tu mano. Bueno, voy a intentar a ver si puedo dejaros el ratón encima de las cositas nuevas para que le echéis un ojo. Otorga más cinco, más cinco. Ahora he metido la mecánica de murlocs de buffar esbirros de tu mano. Muy interesante la mecánica. Vamos a dar taunt aquí, ¿vale? Y subir. Porque la tienda es una puta mierda. Así que vamos así. Mira, ¿veis? Ahí sale el orito. Vendemos. Y yo creo que me voy a mantener en el tema de... Vamos a hacer así y así. Que no está mal. Dibufamos esto. Venga. A ver qué tal. No me veo muy fuerte. Pero bueno, a la vuelta en un par de turnos tenemos previo. A ver si este turno encontramos cositas. Estamos en turno seis. Espero que el deck tracker se actualice rápido. Va a ser difícil, obviamente. Te cambian todo. Esta es la nueva bestia. Perdón que no os la he enseñado. Provocar último aliento. Activa los gritos de batalla. De los espíritus adyacentes. Último aliento. Así que esto funciona durante el combate. No sé cómo de bueno va a ser. No sé cómo de malo va a ser. Lo veremos, supongo. Pero bueno, interesante. Cuanto menos. Y la raza que no hay en la partida. Me alegro un montón de que mi primera partida sea sin esta raza. Son no muertos. ¿Vale? No muertos solo han cambiado tres fichas. No me ha gustado el cambio. Insisto que en el vídeo de mi opinión he dividido abajo cada raza. Por si queréis ver la opinión concreta de una raza. No muertos hablo cinco minutos y digo que no me ha gustado en el cambio. Me alegro de que no esté en esta partida. Sobre todo tengo ganas de probar los Murlocs. ¿Vale? Hemos visto antes el que da más ocho de esa luz a tus birro de la mano cada dos turnos. Y ahora vemos este que parece bastante importante y bastante bueno. Pero lo malo de esto es que tienes que guardar una ficha en mano. ¿No? Habrá que ver cómo de diable es guardar fichas en mano porque no parece fácil de base. Mirad, aquí hay un montón de fichas nuevas. Este es interesante. Veremos qué tal. Vale, lo hemos matado así que no lo veremos ahora. Pero sí, sí, sí. Tengo muchas ganas de ver las cositas del parche. Vale, cuatro de salud. A ver si matáramos uno de estos dos. Genial. Bueno, el último vídeo que subí exclusivo para YouTube que es la partida de Silas. Nos salió todo muy bien. Supongo que en algunos nos tiene que salir todo mal. Esperaría no hacerme un topocho. Pero bueno, si nos hacemos un topocho, por lo menos para que veáis las fichitas nuevas. Algo es, ¿no? A ver, espero no hacerme un topocho. Sinceramente me gustaría, pero bueno. Vale, tenemos el primer elemental bufado. Elise que se queda. Este es el dragón, ¿vale? Al final del turno otorga dos puntos de ataque a tus esbiros con buenos ataques que este. Podríamos darle salud y que bufase a toda la mesa. Un poco raro, ¿verdad? Yo creo que hay que meter este elemental. ¿A qué va este tipo? A bestias. Hay que meter este elemental casi seguro. Y yo creo que hay que meter Elise también. Vamos a ver qué tal Elise. Importantísimo esto. Hay que hacerlo, ¿vale? Vale, ahora leo lo que hace este esbirro. Después de que lances una hechicería sobre este esbirro, añade una copia del hechizo a tu mano. O sea, yo le meto este más cuatro, más cuatro. Y me da otro más cuatro, más cuatro aquí. Ya está, ¿vale? Y dirás, bueno, qué tontería. No parece que tenga mucho sentido. El tema es que hay un naga de coste cuatro. Claro, que empiezo, es una hechicería, la usas y es más uno, más uno. ¿Vale? Y dices, bueno, pues ya está bien, más uno, más uno. Cada vez que uses hechicería va escalando, ¿no? Y luego va más dos, más dos, más tres, más tres. No sé cómo de fuerte o de rápido va a ser, pero bueno, habrá que verlo, ¿no? De momento esto, que por cierto, esto otorga más ocho, más ocho. ¿Verdad? No más cuatro, más cuatro. Soy imbécil. Lleva esto dorado toda la partida y no me he fijado. Pero bueno, sí, sí, sí. Luego hay un elemental del cinco. No sé, no tengo todas las fichas en la cabeza. Así que puede que esta partida, pues, no vaya especialmente bien. Espero que esto sea, sea chulo. No han revertido el coste de subir a Taberna 4. Así que, así que un poquito eso. Tampoco tengo, tengo mucho más que comentar al respecto. Que ya os he hablado un poquito del tema de miel o ya os he hablado por qué mi primera partida está siendo para YouTube. De todas maneras, por cierto, mañana, día miércoles 10, a las 3, voy a hacer stream como todos los días normal. ¿Vale? Así que tranquilos. Yo que sé si alguno... Hay drops, por cierto, por cierto, si me estás viendo en... En YouTube y quieres, eh... Bueno, pues eso, que hay drops. Vale, hay drops de una skin nueva de Bran Murlock. ¿Vale? Que es como Bran Murlock no sé qué, no sé qué mierda hace Bran. Vestido de Murlock. Está volando, tío. Este es el sigilo. A ver dónde va esto. Nos ha jorbat un montón el pajarito. Bueno, nos pega poco, pero vamos, estoy en la cuerda floja ya. Qué verdadera pena. Puede que acabe muy rápido la partida, eh. Ahora veremos. A ver el premio que nos dan, a ver si nos da algo de... Hay que jugar bien, eh. Vamos a jugar bien, va. Uy, eso es interesante. Gritos de batalla. Un esbro de la alineación de mi oponente. No sé, de verdad. No tenía nada. No tenía nada. Vamos con los gritos. Esto se va a ir, yo creo. Mirad, esto es la animación cuando haces una pareja. Muy interesante. ¿Cuánto queda? Tres. Es que es una pareja muy buena con esta hechicería. Pero tampoco puedo quitar la hechicería. No sé qué hacer aquí. Estoy bastante confuso. Creo que va a ser greedy hacer esto, pero vamos a intentarlo. Estoy confiando demasiado, en mi opinión, en mi... Más tres, más cinco y sigilo. No sé, yo ahora si es muy correcto lo que estamos haciendo, pero bueno. No sé. Qué difícil, qué difícil. Es que es todo tan nuevo, también. Intuyo yo que el resto estará jugando cosas nuevas. Así que veremos. No sé. Tengo que decirme si la nagas o elementales ya de ya, ¿vale? Ese es el tema. ¡Guau! Yo creo que gano siempre. Yo creo que gano siempre. Lo que no sé es qué voy a vender aquí. Porque quiero mantenerle a Elise. Al mínimo hasta pillar un triple. También quiero... Ahora veremos. Venga, vale. Tendría que haberle dado al sigilo al coste cuatro, pero bueno, está bien. A ver si muere alguien. Bueno, no podemos morir nosotros, así que está bien. Tenemos aquí la bendición de Bran bastante bien. ¡Oh! Vale. Esto es justo lo que necesitábamos. Esto es justo. Mira, este es el tipo, ¿vale? Yo creo que ya... Me cago en mi... Vale, vale. O sea, jugar rápido porque soy imbécil. A jugar rápido porque soy imbécil. No hay más. Le he dado la bendición de Bran. Buenísimo, buenísimo. Espérate. Me vuelvo loco, ¿eh? Me vuelvo loco. Hay que jugar rápido, ¿eh? Vamos a hacer así. Esto está bien aquí. Está bien con Bran. Vamos a rolear. Esto es buenísimo. Vale, me estoy componiendo un poquito nervioso. Ciertamente. Bran está bien para después. No sé qué mierda hacer. He troleado haciendo esto, creo. Es que es muy raro. Es muy complicado. No sé, no sé, no sé, no sé. Vamos a ver. A ver el Gali. ¿Qué nos va a hacer? Ya, Gali con murlos. Mirad, este es el nuevo murlo. Perdonadme ya si no os estoy enseñando todos los murlos nuevos. Culpa mía. Culpa mía al 100%. Mirad. Mientras esta carta está en tu mano, esta es la mecánica. Por cierto, Ponzoña. Esto es importante y no lo he explicado. ¿Vale? La nueva mecánica que va a sustituir a Veneno es Ponzoña. ¿Vale? ¿Qué hace Ponzoña? Ponzoña, básicamente, es como el Veneno, pero solo durante un golpe. ¿Vale? Tú golpeas con Ponzoña y matas a cualquier esbirro, pero ya está. ¿Vale? Se deshace la Ponzoña. Vamos a pillar esto. Vamos a hacer el triple, lo primero. Es como que estoy jugando Nomi, pero sin Nomi. Fijaos, aquí está la Ponzoña. No hay ningún efecto de final de turno, así. Es como que estoy jugando Nomi, pero sin Nomi. Paso. Esto ya se puede ir. Esto puede entrar. ¡Lo puedo dar! Claro, ahora el escudo de Divino Veneno no tiene tanto sentido. Esto se puede ir ya, ¿eh? Es que estar jugando con esto como escalado no sé yo hasta qué punto es útil, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil. Qué difícil, tío. A ver, puedo vender esta pareja en vez de la Elise. Es que no tampoco nada. Se va la Elise, tío. Se va la Elise. A ver, esto se va yo creo siempre. Esto entra aquí. Yo creo que se tiene que ir a Elise, sinceramente, ¿eh? Pues se puede ir Bran. Se va Bran. Venga, va. Parece un poquito más importante Elise. Queremos. Hay un nuevo elemental de coste 5, que después de que juegues 5 elementales, es un poco extraño, ¿no? Lo que estamos jugando, pero bueno, yo creo que puede valer. Vamos a abrir camino con esto. He cambiado. He cambiado hasta el juego. Tengo un montón de ganas de jugarlo, de probarlo. Mañana en stream jugaré mucho más. Me gusta como primer contacto con los elementales, que sea con la Tormenta Danzarina esta. ¿Cuánto bufada van los elementales de la tienda? Bastante, eh. Tontea, eh. Vale, esto es buenísimo. Pero el tipo va muy duro, eh. Buen trade ese. Veremos dónde va esto. Ese es el peor posible, no me jodas. Vaya trade. Es más feo. No, no me robes esto. Me lo roba, me lo roba 100%. Me lo roba 100%. A ver si esto no me mata. Bueno, vale. Ha tradeado. Es el espectro, vale. Ha tradeado todo como tenía que tradearlo. Yo creo que era muy favorito. Yo el tío subí al 6 encima. Está jugando súper gris. Y ha salido bien. Una pena, pero no es lo que hay. A ver si muere alguien. Me podrían dar el muerto. Me haría mucha ilusión. Estoy grabando para YouTube, por favor. Por favor. Ahí, ahí, ahí. Yo no creo que pudiera hacer algo. ¿Qué turno que viene esto? Ok. Tiene un punto de ataque por cada elemental que haya jugado usted donde estés. Vamos a vender este tipo. Nomi. Ah, yo creo que Nomi sigue estando a tiempo, ¿verdad? Es un 0-4. Muy interesante este bicho. Vamos a ver. Porfa, ¿puede salir algún elemento? Vale. Ahora se tiene que ir ya. Voy a hacer un... Un Elise más. Un mono más. Y aquí el tema es... ¿Con qué cierras? Muy buena pregunta. Igual se va a este elemental, ¿verdad? Tampoco es como que hayan bufado una cosa loquísima. Solo quiero sobrevivir. Contra Nagas. Voy a meter la ponzoña, seguro. Igual se tendría aquí Nomi. Pero no sé si estoy en condiciones de vender Nomi. Para sobrevivir. Es muy complicada esta decisión. Ha matado a Barden yendo a Nagas. ¡Qué difícil! Si voy tan mal como para perder esto... Voy a morir igual, así que... Ahora lo veremos. Voy a acabar aquí el vídeo. Si acaba aquí hago una pequeña reflexión sobre lo que... Por favor, la ponzoña esa que no me sea muy porculera. Buen trade. Muy buen trade. Ah, yo creo que llegamos. Sobraditos. Sobraditos. ¡No! Esto de grabar para YouTube es como... Se puede acabar en cualquier momento el vídeo. ¿Qué está pasando? Vale, buenísimo eso. Venga, vamos allá. Vamos allá. Eh... Claro, el elemental trompetista de descubrir no es tan útil. A ver si me da un bloquecito de hielo. Bloquecito de hielo, tranquilo. Este parece bueno. No sé. Es complicado esto. Hay un combo, por cierto, que vimos en el este de carry. A ver el premio. Bloque. Yo lo siento, muchachos, pero... No estamos en posición de mucho más, ¿vale? Vamos a subir, ya que hemos pillado el bloque. Vamos a tener un 6. Hay muchos elementales del 6 nuevos. Ninguno de estos. Octosar y dios del rap. Ya que estáis, lo podéis leer. Que tenemos tiempo. Invoca un tentáculo 2, 2. Obtiene más 2, más 2. De forma permanente. Después de que invoques un esbirro en combate. Parece bastante fuerte. Veremos. Yo creo que el meta va a costar más llegar al 6. Pero bueno. Esta partida no parece el ejemplo. Todo dios está en 5. O sea... Así que, bueno. Vamos a ver. Roleamos. Igual es momento de pillar esto. Vamos a ver si aparece por aquí. Un elemental, ¿eh? Está costando un montón sacar elementales. No sé si debería asumir el golpe. Cerrar del hilo y... Rolear por un elemental. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? No podéis opinar porque estáis en YouTube. Yo creo que es mucho más safe hacer esto. Fíjate. Menos mal que hemos hecho eso. Dragones. Con un triple del 5. ¿Cómo se juegan dragones ahora? Voy a meter Leroy primero igual. Vamos mal. Vamos mal. Pero bueno. Tenemos bloque. Estamos jugando Nomi. Turno... Turno 12. Qué desastre de partida. Pero bueno. Más que nada para probar. Probablemente ya en el punto en el que estamos vamos a puntuar con un top 6. Porque esto va para todos, ¿vale? Esto es interesante. Nos van a bajar a 0. En función del hilo de la temporada pasada. Vamos a tener como un... Un extra de hilo por cada... Depende de tu hilo. De la temporada pasada vas a tener un extra de hilo durante X tiempo. Imagínate. XQN. Que ha acabado en 15.000 puntos por poner un ejemplo. Va a tener más 300 por un top 1 hasta que llega a 10.000. Yo que he acabado en 10.000. Voy a tener más 300 por cada top 1 hasta 8.000. Hasta 7.000. ¿Vale? Si has acabado en 6.000. Probablemente hasta 4.000 tengas un más 300. ¿Vale? Es un poquito... Un poquito así. No es así exactamente. Pero... Y por cada topocho que hagas. O por cada... Por cierto. Muy buen trade. Por cada partida mala que hagas. Probablemente vas a perder... O sea. Imagínate. Yo ahora mismo. He acabado en 10.000. La temporada anterior. ¿Vale? El juego interpreta que hasta que yo llegue a mis 10.000. Me va a dar más 300. Pero. Cada topocho que yo vaya haciendo. Vale. Cada topocho. Lo he matado. Cada topocho que yo vaya haciendo. Va a bajar ese cupo en 10.000. ¿No? Va a bajar. Va a bajar. Esto lo leía hace un tiempo. No sé si sigue siendo así. Pero... Va a ir bajando hasta 8.000. 7.000. O si pierdo todas las partidas en 1.000 puntos. Pues me van a dar más 300 en 1.000 puntos. Top 4. Muy bien. La verdad que estoy bastante agradecido con top 4 en esta partida. Vamos a ver qué tal. Sale. Vamos allá. Este dragón es nuevo. Elige. Activa el grito de batalla de un esbirro amistoso. ¡Uh! Claro. Eso es interesante. Por eso. Ni una gotita, ¿verdad? En toda la... Contra dragones. Igual convendría plantearnos la idea de... De tunelador. Esto ya huele, ¿vale? Esto ya yo creo que ha cumplido bastante, bastante bien. No sé si he comprado estas cosas. Es que no hemos pillado ni una gotita, pero tampoco la estamos buscando tanto, ¿no? Creo que tengo tiempo para buscarla. Vamos a ver. Venga. Vendo el town, ¿verdad? Hay un elemental, que es el que hemos jugado antes, que pilla salud, que tiene un combo muy extraño y muy nuevo. Qué poquitos elementales estamos sacando. Vamos a ver. Venga, aquí hay otro elemental. Muy bien. Me gustaría cambiar este por otro con un poquito más de stats. Oye, ¿y los elementales? Igual me estoy saltando alguno. Mira el error. No puedo vender este tipo de... Es un elemental. Es que lo habéis visto antes, pero no os lo puedo enseñar. Que cada dos turnos copian la salud del esbirro con más salud que hay. En dorado, ese elemental duplica la salud que copia. ¿Qué pasa? Que si tienes ese elemental en dorado, duplicas la salud de tu propio esbirro. Si es el que más salud tiene. Imagínate que lo tienes con 50 de salud en dorado. Duplicas la salud. O sea, copias la salud del elemental con más salud. Si eres tú, pues no pasa nada. Pero si la duplicas, todos los turnos van a estar duplicando tu salud. Es una locura. Eso lo vimos en la partida de práctica y fue una ida de olla. Hubo dos o tres partidas que ganó un tipo a base de esbirro en punto y final. Veremos, veremos. Dentro de los días meten los piratas. Tengo curiosidad por ver qué tal los piratetas nuevos. Muy cambiados, por cierto. Así que habrá que ver. Hemos jugado pocos elementales en esta partida. Ciertamente pocos, ¿eh? Por cierto, muy buena decisión de poner esto. Mira, aquí están los elementales nuevos. Los tiene este cabrón. Escudo divino. Bueno, este es un elemental que va a dar mucho de qué hablar, ¿eh? Esto es así. Esto es así. Ya, necesitamos que vuelva a pegar el tipo. Ahí está. Pero no ahí. Mata el coste 6, amigo. No rompe bloque. Ya, era difícil que saliera bien, ¿verdad? Bueno, rompe bloque, ¿vale? Tenemos bloque. Tranquilidad. 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 Venga, va. Contra murlocs. Contra murlocs. Ahora veremos qué tal los burlitos. Se va este. Entra, entra. Roll. Se juega. Vamos a ver qué tal. Para este turno, ya sí. Uy, elemental nuevo, ¿eh? Antide. Ok. El trompetista. Hostia, llega hiper tarde el trompetista, ¿eh, colega? Hay que bailar nomi este turno, ¿vale? Esto es así. El tema es... El tema es... ¿Te imaginas tener tanto poder? Muy bueno eso, pero... A ver qué tal la ponzoñita. Vamos a dejar esto porque es una raza extra. Lo veo complicado, ¿eh? Sobrevivirá esto igualmente. Muchas dudas, ¿eh? Vamos a rolear. Mucho mejor eso. Ya, pero yo no tengo... Uh, qué difícil esto, ¿eh? ¡Qué difícil! Trompetista llega tarde, ¿verdad? Porque como... No es un elemental que suelas jugar cuando juegas nomi. Que nosotros hemos jugado nomi. Ha durado tres turnos nomi. Uh, mama. Uh, mama. Creo que aquí se acaba nuestra travesía. A ver si la ponzo... Hombre, no. Eso está bien, pero nada, nada. Mala pinta, mala pinta, mala pinta. ¡Guau! Buen traves, ¿eh? Buen traves, ¿eh? Muy difícil. No, 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 no. Este tío va volando. Durísimo, ¿eh? Con las gafas. Con las gafitas. A ver. Ay, no llegamos por... Ay, ¿por qué poquito? Si sobrevivíamos al varón y pegábamos a otro... ¿Qué fue? Ah, bueno, al magma murlo, que era complicado igual, pero bueno. Oye, tres y medio jugando elementales. Muy extraño los elementales. Hemos jugado con el descu... Fijaos. Con un top tres y medio me acaban de dar 171 puntos. Esto no va a ser para siempre, ¿vale? Va a ser hasta que llegue, hasta el que supuestamente es el elo que me toca. ¿Vale? Pero bueno. Básicamente, con esto... Con esto, pues... Me quería introducir un poco. Enseñaros la... Por si alguna persona andaba muy perdida, lo que van a meter. Los cambios. Cuándo van a ir a medir las nuevas razas. ¿Por qué no he hecho streamboy a las 7? Si alguna persona ha jugado y de repente ha dicho... Oye, ¿por qué acabo de jugar una partida y he perdido todo mi elo? Que esté más o menos tranquila. Y poquito más, ¿vale? Es una partida solo para YouTube. Mañana en Twitch a las 3 probaremos todo con drops activados. Y yo creo que ya está. Yo creo que ya está. Tampoco tengo que enrollarme mucho más. Ha cumplido su función el vídeo. Creo que os he informado de lo que os tenía que informar. Y habéis visto elementales. Veremos luego cuántos jugan los elementales y cómo de buenos son. Veremos. ¿Vale? Veremos. Top tres y medio. 171 puntos. Buen vídeo. Bien cerrado. Y iremos probando cosas que tengo muchas, muchas, muchas ganas. Mañana día 10 a las 3. Os veo. Suerte con su escalado de inicio de temporada. Y un abrazo enorme. Sed felices, que es lo más importante. ¡Chao!